¿Está intentando Janet Yellen enfriar la bolsa americana? Los analistas de Bank Inter afirman hoy que sí, después de que la presidente de la Reserva Federal comentara ayer que la Fed podría subir los tipos de interés antes de lo esperado si la economía sigue recuperándose y también Yellen en un inusual mensaje afirmó que veía una excesiva valoración de determinados sectores bursátiles como el de biotecnología y el de Internet. En este escenario los analistas de Bank Inter consideran que si el mensaje de Yellen cala en el mercado y los inversores descuentan una subida de tipos antes de lo esperado, la bolsa americana tendrá muy difícil seguir marcando máximos históricos como ha hecho en los últimos meses. Si nos fijamos en las bolsas europeas el IBEX 35 está rebotando con fuerza, sube más de un 1% a media sesión, liderado por los bancos, los analistas de Link Security afirman que la normalización de los bonos periféricos es una buena señal que puede anticipar que la crisis de Espíritu Santo ha sido un fenómeno aislado que no se expandirá al resto del mercado, como espera el consenso de mercado. A corto plazo ya saben que el IBEX 35 debe respetar la primera zona de soporte que aparece en los 10.423 puntos.